Hola, como programa Provo Salud UDEC te queremos invitar a participar al II Congreso Internacional de Promoción de la Salud, Desafíos y Aportes desde la Sanotogénesis y el Modelo de Activos en Salud, el cual se realizará desde el 17 al 19 de enero en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. En esta instancia podremos compartir conocimientos y experiencias en torno a este año. También podrás participar en talleres que se desarrollarán en estas temáticas analizando y trabajando temas tales como activos para la salud de las familias, alimentación como activos de salud o habilidad para la vida como activos de salud. Así que te esperamos en este importante evento. Este encuentro apuntará con la participación de destacados conferencistas, tanto del ámbito nacional como internacional. Todo ello con una vasta experiencia, tanto en la promoción de la salud como en un enfoque teórico práctico, que va desde lo que es el modelo de activos de salud hasta la salud de Génesis. Puedes participar enviando investigaciones o bien intervenciones o buenas prácticas, revisiones bibliográficas o reflexiones. Te invitamos a participar. Te esperamos como equipo Promo Salud.